¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal John Ryder ¿Qué tal amigos? Hoy tenemos a la KTM RC390 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda mis amigos? Espero que estén muy bien Como pueden darse cuenta y por el título del video Hoy estamos con la KTM RC390 Una motocicleta que sin duda ha causado mucha polémica En cuanto a su cilindrada media De muchísimas marcas que podemos encontrar hoy en día en el mercado Como ustedes saben esta ya es la hermana mayor de la RC200 Que sin duda el aspecto físico de esta motocicleta es igual Es lo mismo que tenemos en la RC200 Lo único diferente que tenemos son varios componentes En cuanto a su mecánica, en cuanto al frenado Y otros aspectos más que ahorita les voy a mencionar Amigos como su nombre le indica de esta motocicleta Es una 390 centímetros cúbicos Esta motocicleta es de OHC Lo que significa doble árbol de levas a la cabeza Esta motocicleta ya tiene un enfriado líquido Esta motocicleta ya contamos con un disco de anclaje radial También en esta motocicleta en su frenado También contamos con ABS Y el cáliper de esta motocicleta es Vibre Que significa que es Brembo Es una pinza de anclaje radial de 4 pistones Lo cual significa que tiene una muy buena frenada Y obviamente esto significa que es por su gran torque Y su velocidad de esa motocicleta De atrás amigos, también contamos con un disco de anclaje radial También contamos con un sensor de ABS En este caso el cáliper no es firmado por Vibre Es firmado por la misma marca Y el cáliper es de un solo pistón Ahora vamos a ver como enciende el tablero Uff, sin duda era Digo era Porque actualmente pues hoy ya podemos encontrar Más tecnología en otras motocicletas Pero anteriormente esta motocicleta En su tablero en el año que salió Era muy muy bonito Y contenía la información suficiente En este tablero como podemos ver Tenemos un reloj Tenemos los kilómetros por hora Tenemos la marcha en Granada Tenemos el testigo del check engine Tenemos el sensor del ABS Tenemos Las revoluciones Y tenemos el indicador de gasolina Así como la temperatura Ya les mencioné Esta motocicleta Sin duda es La hermana mayor de la KTM RC200 Y por qué lo digo Porque sus dimensiones prácticamente son las mismas Tenemos el mismo cuadro El mismo chasis El mismo subchasis La misma tijera Son las mismas dimensiones de una KTM RC200 Incluso el faro Todo lo que podemos encontrar En esta motocicleta Es idéntico a una RC200 Lo cual pues es una muy buena ventaja Dado que si la RC200 Era una motocicleta Muy delgada Y que su peso Y su potencia Eran muy equilibrados En esta KTM RC390 Sin duda Es una de las mejores motocicletas En su peso potente En cuanto a los mandos Pues esta motocicleta Pues tiene lo tradicional Tenemos el cortacorriente Tenemos el sistema encendido Tenemos Las altas Las bajas La luz de paso Direccionales Y el claxo Bueno amigos Algo curioso de esta motocicleta Es que no tenemos Un interruptor O un switch de las luces Esta motocicleta Enciende sus faros Cuando esta encendida Enciende el de las bajas Y como tenemos de este lado Las altas Es cuando encienden Las dos lupas Bueno amigos Sin duda El aspecto de esta motocicleta Es muy muy bonito De verdad Que cuando yo conocí Esta motocicleta En persona Me enamoro profundamente Dado que todas sus lineas Son muy agresivas Creo que KTM Se quemo la cabeza Un poco En cuanto al diseño De esta motocicleta Ya que Obviamente Es diseñada Por ingenieros Que ya llevan Años de estudio Para también Tener una buena aerodinámica Tener un buen peso Tener una buena relación En cuanto a sus componentes Etcétera Etcétera Lo que más destaca De esta motocicleta Amigos Sin duda Y no me van a dejar mentir Que es aspecto Físico O sea Realmente Esta motocicleta Por donde la vean Es hermosa Yo sé que no es la más cómoda Porque el asiento Es muy pequeño El asiento del copiloto También es muy duro Y muy pequeño Pero sin duda Los rines La combinación de colores El chasis Multitubular Que se muestra Es una moto preciosa Amigos De verdad Que es una de mis motos favoritas En cuanto a su aspecto Y de verdad Y de verdad Que no me pueden dejar mentir Que es una de las más bonitas Que hay En cuanto a cilindrada baja Y cilindrada no Ya estando arriba De la motocicleta La verdad es que No se siente muy robusta Sin embargo Ya al querer tomarla La posición De irse adelantada Hasta enfrente Es que si ya Es de que te vas a cansar Por donde andes Y cuanto tiempo andes Te vas a cansar De las muñecas Porque El manillar De esta motocicleta No es un submanillar Es completo Con toda la tijera En el anclaje Con el yugo Entonces Es algo Curioso También de esta motocicleta Que no tiene Como tal Clips Para El anclaje O Un manubrio Sino que ya Viene integrado En la motocicleta Y como ustedes Pueden darse cuenta Está muy sobre debajo Del tanque Eso significa Que pues ya La posición Obviamente ya es deportiva Ya es más racing Y pues esto Te va a cansar Las muñecas Si o si Ya desde el encendido Amigos Pues bueno Ya se imaginarán Entonces Pues Vamos a darle A su madre No amigos Definitivamente Otro rollo Ya se siente el torque Luego Luego que Aceleras Se siente Inmediatamente Todo Si amigos Desde que Aceleras Esta motocicleta Responde Responde Muchísimo Muchísimo Luego Luego Al tacto Del acelerador Responde Muy Muy Cañón La verdad Es que si Es una moto De tenerle Respeto Y por eso También Es como Es reconocido KTM Porque sus motos Tienen mucho Torque Sus motocicletas Pues son muy Livianas Y obviamente Eso hace Que sea una Fusión De peso Potencia Muy Muy Increíble De muchísimo Respeto Responde Al tacto Y en cada Velocidad Se jalonea Mucho Ni siquiera Estoy revolucionando La motocicleta Y la verdad Es que Se siente Mucho La aceleración Hola Es que Es incómoda Para traerla Mucho Tiempo La verdad Es que Es incómoda Y cansada Demasiado Ya desde ahorita Ya se prendió El El ventilador Porque obviamente Al tener muchas Revoluciones Pues esta motocicleta Tiende a calentarse Sin embargo Pues Para traerla En ciudad No es tan Recomendable Por igual El calentamiento Que tiene esta moto Sin embargo Pues para filtrar Para cierre bases Como ya se dieron cuenta Pues no No hay mucha Complicación Pues que les puedo Decir amigos Es una motocicleta Que realmente Es muy divertida En cuanto a su Potencia Porque tiene Muchísimo torque Pero Si es una motocicleta Que se le debe De tener respeto Y es como Siempre se los digo A mis amigos A mi familia A todo el mundo Que conozco Que les pueda hablar De motocicletas De una motocicleta Es como una mujer Siempre hay que perder El miedo Pero nunca hay que Perderle el respeto Nunca hay que Perderle el respeto Amigos Porque Es una motocicleta Que desde que Tu aceleras Obviamente Soltando clock Y acelerando un poco La motocicleta Es muy Muy tranquila Muy relajada Pero en el momento En el que tu aceleras A fondo Tu acelerador Es una motocicleta Que te avienta Hacia atrás Y creo que Precisamente Es la posición Que tenemos Del asiento Para que te pueda Atrapar Y no te puedas Soltar de los Clips Del manubrio Como ustedes quieran Llamarle Porque si amigos Es una motocicleta Que tiene mucho torque Y mucha potencia Y creo que Eso que KTM Estas motocicletas Pues son como muy Como decirlo Están como restringidas Por su CDI Entonces no liberan Creo que toda su potencia Eso es lo que Pues la mayoría dice Y lo que se ha comprobado Y pues creo que No haría falta Nada Camilo La verdad Es que es que Es un minuto Que tiene mucho torque Bastante Diría yo Como que no te invita Tanto a estarte Meneando Yo creo La supeción Que tiene A toda su partida Huesa Y tiene unas Y vibrantes Es un minuto Pues si Pues si No te tengo Pues como para Estarte inclinando Estarte haciendo Una posición Tan deportiva En cuanto a Estarla Meneando En las curvas No lo requiere Amigos De verdad Que Esta motocicleta No requiere De más potencia Pues que Le puedo decir Creo que Por eso La catalogan Como una De las mejores Motocicletas De su segmento Porque tiene Muchísimo torque Muchísima potencia El peso De esta motocicleta Realmente No se siente Les digo O sea Yo soy una Una persona De una estatura Por debajo Del promedio No soy tan alto Pero no se me dificulta Tener que estarla Moviendo Tener que estarla Equilibrando Como les digo Alcanzo con un pie Bien plantado Y puedo soltarla Sin problema Obviamente con un acompañante Si ya debemos de mantener El equilibrio Y la fuerza Exercida Todo el tiempo Por la motocicleta Si es que Ustedes No alcanzan Bien No tienen Una estatura Adecuada Para tener Los dos pies Bien plantados Y lo que ayuda Y lo que ayuda Es que Los posapieres De esta motocicleta Pues si están Atrasados Para una posición Más deportiva Y ya están Arriba Entonces Es una buena Ventaja Si es que Ustedes tienen Una estatura Promedio Y piensan Que no pueden Alcanzar Así amigos Solamente Es cuestión De maña Es cuestión De maña Con estas motocicletas Para filtrar Miren amigos Aquí pueden Darte cuenta El ángulo Del manillar También La posición De los espejos Creo que sería Lo único Importante Para Destacar En el filtrado De esta motocicleta De allá afuera No creo que Haga otro problema Simplemente Porque están Muy adelantados Obviamente Por la posición De la moto Y del diseño Y Fuera de eso A ver Si no se había Pasado ni dos Así que ya vengan Por mi Este Como les decía Pues los espejos Como están Adelantados Y por el diseño De la motocicleta Creo que sería El único problema De filtrado Y porque Están como muy Abiertos Por el diseño De la motocicleta No he tenido No es La oportunidad Simplemente No se necesita Una motocicleta La traigas A muchísima velocidad En muchas Mases De velocidades Lo que Segundo Tercera Para traer El motor Un poco relajado Es que realmente No hay más De la motocicleta Esta motocicleta Siempre lo dicen Si no se necesita No hay Que se necesita Entonces Una motocicleta Diseñada Más Para el circuito Para una Sección Más De carreras De competencia De Rock De forma Todos De la motocicleta No hay más De la motocicleta No hay más De la motocicleta No hay más De la motocicleta por el peso que puede ejercer esta motocicleta sin embargo pues no creo que haya ningún otro problema, pueden darse cuenta aquí es un buen rango de giro para que no haya ningún problema con esta moto de ahí en fuera amigos pues no hay nada más que decir creo que eso sería como lo más destacable de esta motocicleta amigos pues ya llegamos de probar esta poderosísima KTM RC390 y pues que puedo decirles amigos mis impresiones pues yo este que tiene una potencia y un torque más más fuerte de lo que yo imaginaba realmente en el video espero que se alcance a apreciar que en algún momento pues si se me jalaran hasta las manos del manillar por la potencia que trae esta increíble motocicleta realmente no por nada KTM se ha catalogado como una de las marcas que tiene motocicletas con muchísima potencia y muchísimo torque a pesar de que KTM en sus computadoras y su CDI restringen la velocidad de estas motocicletas que más puedo decirles amigos la motocicleta realmente no es para traerla mucho en ciudad si tú la quieres usar en ciudad o te sirve para andar en trasladándote de algún lugar a otro y para eso piensas comprártela realmente pues no tiene tanto problema de estar maniobrando de estar filtrando de estar rebasando porque la potencia que tiene es más que de sobra para hacer un rebase sin embargo tanto la posición la ergonomía de su asiento y el calor que manda esta motocicleta por ser un motor monocilíndrico si es algo que debes de tomar en cuenta si es que quieres comprarte una motocicleta como estas de ahí en fuera creo que no no hay ningún otro problema KTM ha hecho realmente un buen trabajo y se ha posicionado con su rc 390 en una de las mejores motocicletas de su segmento de 300 casi 400 centímetros cúbicos entonces creo que no no hay ningún otro problema el diseño de la motocicleta lo vuelvo a mencionar es creo que de los más hermosos de los mejores que he visto de los que más me han gustado entonces pues creo que eso es lo más importante resaltar de esta motocicleta amigos de ahí en fuera pues creo que no hay más entonces bueno amigos sin nada más que decirles aquí nos despedimos espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya servido ya saben que siempre pueden dejar sus comentarios denle like suscríbanse activen la campanita y nos vemos hasta otro vídeo bye